¡No me cante el México! Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores presenta el resumen del partido Neumáticos Bridgestone Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites El reloj marcaba 19 minutos del segundo tiempo Cómo romper el OPSA que proponía siempre Corinthians con un centro Las narices mismas de Casio Cabecea Aguilar y en posición dudosa Muy fina, Gandolfi la figura del partido Empuja de taco para el gol histórico de Tijuana Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores Presentó el resumen del partido Neumáticos Bridgestone Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites Así la tabla de posiciones Tijuana Tres jugados, tres ganados, tiene nueve puntos y es el puntero del grupo 5 Además sin haber recibido goles en contra Corinthians por ahora segundo con cuatro Cerquita Millonarios de Bogotá con tres Un punto para San José de Oruro Todo todavía por resolver en el grupo 5 El próximo miércoles Corinthians recibiendo en Brasil a Tijuana Y San José de Oruro frente a Millonarios Nos despedimos con la imagen del estadio caliente de Tijuana Gran partido y gran festejo del equipo de la Baja California Nos vamos, gracias a todos, chau Jorge Abrazo Abrazo grande, chau, hasta la próxima Abrazo grande, chau, hasta la próxima Bridgestone Bridgestone, patrocinador oficial de la Copa Bridgestone Libertadores Presentó este partido Neumáticos Bridgestone Nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites No, 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 no